Están pidiendo este tema, ya tenía rato que no poníamos este número, que nos dicen ¡Se murió mi mamá! ¡Qué bonita cumbia éxito de la... ¡Changa! ¡Qué bonito tema! ¡Se murió mi mamá! Esta cumbia de éxito de sonido de la... ¡Chang, chang, 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 chang. Bueno, a todas las madres que ya no están con nosotros, como la mamá de Ramón Rojo Villa, la señora Alicia Villa López, Dios lo tenga en su santa gloria desde el año 2003, que partió. Siempre lo recordaré en mi corazón, señora Alicia Villa, mi madre, la que me dio el ser, la que me dio la vida. ¡Se murió mi mamá! ¡Éxito de la chaga! ¡Vamos a bailar! En los montes de María, esto sucedió, señores. Para Richard TV. Estaba llorando un niño, lamentando sus colores. ¡Se murió mi mamá! Que llora, bebé, dime que te duele. ¡Qué bonita cubia! Porque se murió mi madre, y no tengo quien me consuele. Porque se murió mi madre, y no tengo quien me consuele. En los montes de María, esto sucedió, señores. En los montes de María, esto sucedió, señores. ¿Dónde está mi mamá? ¡Dónde está mi mamá! Llorando un niño, lamentando sus dolores. ¡Qué llorarle de él! ¡Ay, qué dolor más grande! Porque se murió mi mamá, y no tengo quien me consuele. Porque se murió mi madre, y no tengo quien me consuele. ¡Qué bonita cubia! ¡Dice! ¡Se murió mi mamá! ¡Ajá! ¡Éxito de sonido! ¡Changa! ¿Dónde estás, mamá? ¡Changa! ¡Mi mamá licha! ¡En el cielo tus señales! ¡En la tierra tus bocinas! ¡Aquí la araña de Tepito! ¡Una palomita blanca! ¡Vino volando a avisarme! ¡Queremos la cara sucia para la tuya de Juárez! ¡Una palomita blanca! ¡Vino volando a avisarme! ¡Vino volando a avisarme! ¡Qué halo! ¡Aquí el renuncia! ¡Có Fasteros, ¡Cáhas de Torah! ¡Una palomita blanca! ¡Argonizada mi madre! ¡It hotissime! ¡Que lloraste! ¡Dime! ¡Que te duele! ¡Se murió mi mamá! Porque se murió mi madre, y no tengo quien me... Esos amores que lloren los amores. Porque se murió mi madre, y no tengo quien me consuele. Que lloren los amores. Que lloren los amores. Que lloren. Se murió mi mamá. Éxito de la... Changa. Oye Ramón, con este tema, sí te volaste la barda ese. Salón para Víctor de Jesús, que está en la Unión Americana, de Toño Macías. ¡Ajá! ¡Venga a hacer rima y sabor! Que suelen los amores. Que suelen los amores. Nuestra fama que es y que es es. Todos desde nunca puebla. Ya nos pertenece. La banda que manda. Organización Comandé. Ver, avión chivo. En los montes de María, esto sucedió, señores. La historia y calidad, se reconoce en los número uno. En los montes de María, esto sucedió, señores. Adiancito, su carnalito. Pinche Alex, hormiga. Lamentando sus dolores. Mataraca, chueco, papila de la trividad, papila. Mi madre, dime que te duele. Changazo para ellos. Changa. Porque se murió mi madre. No tengo quien me consume. Eh, eh, eh. Princesita. ¡Pinza! Hoy de corazón, mando salón para mí. Que salga mi transmisión. La organización Crazy Star. Locos borrachos, famosos palabras. Martínez Sánchez. Pancho, loco, ese vaca. Somor, Michelle. Se murió mi mamá. Para los locos 13, princesita Sofi. Nahual, Satanás, pico, checo. Rulas, billetes, Javi. Y salga mi mamá. Organización número de San Lucas, Atoyateco. Tapa, Diego. Rides, Poya, Barruto y Tuti. Que me duele. Porque se murió mi madre. Y no tengo quien me consume. Que lloren los tambores. ¿Dónde estás, mamá? No te traigo una banda porque no te lo podía hacer. Te traigo a toda mi banda para que la puedas conocer. Organización ALB. Dime, dime que te duele. ¿Se va? ¿Por qué se murió mi madre? Y no tengo quien me consume. Organización, kickbox. Vamos a ver. Somos nos van ahí. Porque se murió mi madre. Y no tengo quien me consume. ¿Se va? No tengo quien me consume. Oye Ramón, con este tema, si te volaste la barda ese. Aquí está.